hola familia qué tal yo soy David una vez más hoy vamos a hacer un vídeo donde vamos a enseñarles cómo instalar meta table 3 en una máquina virtual está este vídeo tutorial va a ser rápido y sencillo con algunos pasitos nada más para que ustedes puedan instalar esa máquina virtual para hacer super testing y bueno ponerse en práctica si hacerlo de forma ilegal os traigo este vídeo tutorial porque cuando lo estuve haciendo estuve leyendo demasiada documentación y la verdad que me parece un rollo y bueno ya que lo hice pues os traigo para vosotros lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir directamente a la página o al repositorio de meta table yo ya lo tengo por aquí abierto para servir el vídeo tutorial un poquito más corto no se preocupen que lo voy a poner en la descripción del vídeo el link para que vayan directamente al repositorio nosotros vamos a necesitar tres cosas obviamente el repositorio de meta table 3 virtual box y eso fue el software de background vale estos son los tres software que vamos a necesitar los tres ingredientes para hacer esta tortilla de huevo background como lo consiguen simple abre un navegador de google escribe en background venimos para aquí seleccionamos esta le damos a download cuando le damos a download nosotros vamos a ver varias opciones tanto si eres si utilizas mac windows linux etcétera en este caso yo voy a hacer la instalación directamente desde windows pues nada vamos a descargar la de windows le damos a descargar yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado pero vosotros venís para acá eligen el sistema operativo que vosotros tenéis este vídeo es para windows vale y bueno y lo descargan una vez descargado pues lo vamos a instalar yo lo tengo aquí en la ruta de la carpeta de descarga es esto que estoy aquí este es el ejecutable yo te saben que en windows todo es siguiente 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 pero hay algo que quiero que ustedes tengan en cuenta porque lo vamos a necesitar vale le damos a next nos leemos este acuerdo que es que leemos rapidísimo le damos nuevamente a next miren esta ruta por defecto que tiene eso fue el de background vosotros copienla porque puede ser que la necesiten en los siguientes pasos que nosotros vamos a hacer vale esta ruta es la ruta absoluta es la ruta absoluta por el cedo punto copienla cuáldenle un su nota etcétera una vez copiada le damos a next install y le damos y se instala y si quieres permitir si quiero permitir va su velocidad espero que no dure mucho tan 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 bueno yo no voy a no le voy a mostrar la instalación de virtualbox porque asumo familia ustedes ya saben instalar un virtualbox pero si no lo saben me lo dejan en los comments y en el mismo comentario pues le dejo que se sencillo el link hacia la descarga de virtualbox para montar en la máquina virtual pero asumiendo que no sepamos sencillo lo único que tienes que hacer es abrir una vez abres una ventana aquí pones aquí virtual virtualbox nuestro amigo virtualbox le das a download que es descargar y vas a elegir según tu sistema operativo lo descarga si le das todo siguiente y hasta luego look eso por si acaso vamos a ver si nuestro amigo la grant se ha terminó se ha terminado descargar bueno todavía le falta un pedacito a ustedes saben que los vídeos de un mío yo no los corto sino que los dejo así al natural y si falla y si fallo en alguna parte pues busco la manera como solucionarlo y así ustedes ven donde lo tienen que fallar vale todavía sigue pensando voy a poner esta cosita por aquí y vamos a darle pausa porque está tardando mucho regresamos ahora vale ya hemos regresado y nada el poder de la edición ya estamos aquí ya se ha instalado el software le damos a finish en este caso no lo voy a reiniciar vale porque estoy grabando y no creo que se apague el ordenador pero vosotros os recomiendo que luego pues se reinicien yo lo voy a intentar hacer sin reiniciar le voy a dar a no y seguimos volado ya tenemos instalado nuestro background vale ahora nosotros vamos a ir al repositorio de meta exploit donde estábamos anteriormente y vamos a ver los pasos que vamos a seguir pero de estos de todos los miles de pasos que tiene meta exploit que están escrito en redmi nosotros vamos a coger este este mira esta que dice windows user nosotros vamos a elegir esto os explico que hace esto sencillo mkdir vamos a crear este esta carpeta luego con el cd entramos en la carpeta y dentro de la carpeta nosotros vamos a lanzar esta línea de comandos que vamos a lanzar esta línea de comandos que es como es como hacer un w get vale o v w get en españa pues vamos a abrir nuestra terminal en mi caso yo utilizo la terminal donde yo puedo utilizar comando linux porque los comandos windows en fin nosotros vamos a venir aquí mire yo no lo voy a copiar digo yo no lo voy a escribir yo lo voy a copiar y así nos evitamos equivocarnos y todo eso lo voy a hacer en la rama principal vale yo estoy aquí en la rama principal yo lo voy a hacer ahí voy a hacer un clear un segundito vamos a venir aquí copiamos la primera pieza de nuestra para hacer un otro huevo de tortilla nuestra tortilla de patata y huevo de tortilla copiamos hemos creado el repositorio pues vamos a sentar a ella meta entramos fíjense que está vacío un ls está vacío ahora dentro miren ya nosotros estamos dentro vale dentro de la carpeta que nosotros hemos creado con el mkdir nosotros vamos a copiar este verduguito que está acá vale si tú lo quieres escribir tú que te vaya bien pero yo mejor lo copio lo ponemos aquí lo copiamos y el fichero se va a llamar así background file vale vamos ya hemos traído todo según este según esta línea de comando vale miren tenemos este fichero que acabamos de crear y que nosotros vamos a hacer ahora nosotros nosotros vamos a lanzar como un git start una vaina así pero en vez de git start nosotros vamos a usar background que es el software que utilizamos al principio del video este para este tutorial vamos a hacer background 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 up bueno es un background up y ahora lo que va a hacer esta este este comando es levantar de forma completa todo lo que necesita el software para que nosotros podamos crear nuestra 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 máquina vale ah una cosa eso dura muchísimo así que si tienen que irse a comer a cenar y ser donde la novia llamar a la querida al amante háganlo porque eso se tarda de 15 a 20 minutos vale porque ahora mismo como hemos lanzado la línea de comando el background up lo que está haciendo es que está construyendo lo que está haciendo es que está construyendo de manera automática cada una de las máquinas de metas de meta table nos va a crear la máquina de linux ubuntu y no vas y nos va a crear la máquina de windows ahora mismo está creer nos está creando la máquina de ubuntu míralo aquí esto que ven acá es la máquina de ubuntu luego cuando termine pues nos va a pasar y nos va a crear la máquina esta de windows miren qué fácil tres comandito bueno pero tuve que leer tuve que leer mogollón pero con tres comando luego de leer mogollón otro podemos lanzar y crear nuestra máquina virtual de meta table 3 para hacer nuestra prueba de penetración nuestro ejercicio etcétera aunque le voy a decir algo yo no sé por qué la gente de meta table no hicieron esto más fácil como meta table 2 que era un poco más sencillo traía la iso tu lado metía virtual box y ahora no sé parece que lo hizo lo hizo eh desanimado familia voy a parar el vídeo pausa porque esto tarda como le dije su minuto y regresamos en par de minutos bueno ahora mismo está importando el módulo de windows importing base bla 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 está ahora importando la máquina de windows para crearla nos vemos en un rato en un rato recuerden si quieren pueden adelante el vídeo porque yo lo voy a poner aquí con ustedes recuerden que lo voy a que no lo edita pero miren se está creando esto y así también se evitan descargar eh como se llama la iso completa meta table o la carpeta completamente a table que pesa como 6 gigas ya con lo que hicimos eh con la línea de comanda que nosotros hicimos que lo traímos directamente al repositorio de git pues el proceso es mucho más rápido ahora en lo que está durando realmente es la creación en el building en la creación está en la construcción de cada una de las miren miren esto este win que está aquí aquí está miren a ver vamos si eso es por sí si hay que hacer alguna configuración de dhcp yo de momento es necesario en fin ahora mismo ya se ya se ha creado como nosotros instalamos background y ya tenemos instalado virtualbox nosotros ahora vamos a ir directamente a virtualbox y ustedes van a ver la magia déjame minimizar esto por aquí voy a abrir nuestra virtualbox y miren ya tenemos aquí las dos máquinas creadas tenemos a meta table 3 que viene siendo la de ubuntu y meta table bla 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 de windows esa es la de windows vamos a entrar primero en la de windows y luego vamos a entrar en la de ubuntu para hacer cierta configuración para tocar alguna cosita y dejamos el video ahí pero ya ahora mismo ya se han creado cuando naces ese comando que nosotros hicimos para crear las máquinas automáticamente abre ese virtualbox hay unas que siempre una de ellas que siempre están corriendo o hay veces que corren las dos pero en este caso la que está corriendo es la de este ubuntu lo selecciono le doy a mostrar y miren aquí donde dice ubuntu login la contraseña es background vale está en la documentación de git pero si no lo quieren leer pues ya yo se lo dije no no me capture esto vamos a escribir background background y ponemos background que es la misma contraseña vale ya estamos dentro si nosotros queremos estar seguro 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 de que en nuestra máquina por ejemplo meta table está bien instalada y que nosotros podamos tener una conexión entre red fácil nosotros vamos a hacer lo siguiente va a ser un if config ah if config casi no veo if config ah eso pero no debería vale vale al parecer puse algo mal voy a darle a clear para tener esto a ah déjame ponerlo solo en el background va 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 grant está bien va grant ok ahora si está ahí dentro una vez dentro if config nos tira y vamos a copiar la IP de la máquina de Ubuntu y lo vamos a abrir y lo vamos a poner, perdón, en nuestro navegador, en este caso la IP de este señor es 172.28.28.3 venimos al navegador vale lo tengo por aquí abro un navegador y ponemos, ¿cuál era? que ya se me olvidó, 172.28.128 172 172 28 128 182.28.3 ah, esto porque ya lo vi entalado pero desientale todo para mostrarles a vosotros cómo se hace y miren automáticamente ponemos aquí la IP de la máquina esta que es nuestro Linux como estamos como estamos todos conectados en red pues confirmas de que realmente se te ha instalado el aparato donde tú vas a el que tú vas a utilizar para hacer toda tu diablura de forma legal vale pues ya está esa es una de las pruebas cómo podemos darnos cuenta que realmente la instalación is super full y otra cosa que os recomiendo una vez comprobado esto nosotros tenemos que hacer lo siguiente tenemos que hacer un sudo apt-get apt-get update update vale ¿para qué? para que nosotros lo que vamos a hacer ahora bueno lo que estamos haciendo ahora es que vamos a actualizar la rama completa de de los ficheros pues si hay alguna actualización que nosotros nos hayamos perdido pues con ese apt-update pues actualizamos los package pero luego de eso tenemos que hacer un apt- sudo apt-get upgrade para entonces hacer la actualización completa actualizamos la rama y descargamos toda la rama ya actualizada en nuestro equipo lo recomiendo cada vez que se instale una máquina Linux siempre es bueno actualizar los ficheros de la nube de los repositorios porque uno sabe si hay algo nuevo una vaina bacana y tú no lo tienes o si hay una vulnerabilidad y te la comes bueno hemos terminado el upgrade no lo voy a hacer porque duraría mucho pero el comando es este sudo sudo apt-get upgrade ese sería le das a enter y fuera yo no lo voy a hacer ahora voy a apagar la máquina porque vamos a abrir la otra la de windows para ver que realmente el amigo está funcionando fíjense como yo apague la máquina si la doy ahora se va a quedar pisando una eternidad y nunca va a entrar porque la máquina está apagada vamos a ir ahora al este al de windows apague la otra máquina porque recuerda que son máquinas virtuales y están compadiendo recursos con tu máquina física si tienes muchas máquinas virtuales levantadas al mismo tiempo pues estás consumiendo muchos recursos de tu máquina física y se puede poner lento y se puede poner tonto entonces apago una levanto la otra y problema resuelto aquí está nuestro amigo windows también cerrar esto miren para que no le pase como a mí no utilicen el control alt en suprimir para entrar aquí o el delete porque no va a funcionar lo único que tienes que hacer venís aquí a la opción que está arriba a la izquierda donde se input seleccionas keyboard y seleccionas la combinación de teclas que te están pidiendo aquí en este caso nos piden control alterna delete tenemos control alterna delete y bling y ya estamos donde queremos entrar pues donde quiera donde desees si entras en administrator o background ambos utilizan la misma contraseña vale background va hoy va grant tú 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 y ya familia eso sería tres líneas de comandos rápidos y sencillos instalamos instalamos el software que necesitamos virtualbox sino en caso de que nosotros no lo tuviésemos y nada y ya eso sería y bueno si quieren algún tutorial de cómo exportar o importar no importar una máquina Kali directamente desde la página de Kali ya hecha me lo dice en el comentario y nosotros lo hacemos sin problema buena familia esto ha sido todo por este tutorial me despido y nada espero que le sirva y le voy a dejar cada link en la descripción del video chaito pues estoy así porque hace un frío hoy me queda miedo chaito